La OZ quiere que Messi tire primero el penalti. Aquí le pregunta a Van Dijk, ¿quieres que tire primero Messi? A ver papá, yo te explico. Primero, ¿cuánto daño te hizo Messi papá para explicar todo eso? Segundo, en el sorteo lo había ganado Van Dijk y por lo general el que gana el sorteo, el primer sorteo, elige en qué arco quiere patear o si patea primero o segundo. Y por lo general el otro, el que pierde, elige el arco o elige patear. Es lo lógico todo el tiempo. Como después le repreguntó y le dijo si quería que Messi patee y le dijo que no, volvió a tirar el sorteo. Pero por lo general en los sorteos se hace eso siempre. Ahora, ¿cómo te dejó Messi papá? Está muy pendiente de lo que hace el 10. Te destrozó hermano.